Para apoyar la economía familiar, la Procuraduría Federal del Consumidor inauguró la Feria Escolar 2009 Regreso a Clases, donde los comerciantes se instalaron en el Jardín Juárez para ofertar a bajo costo uniformes y útiles escolares. Aunque las ventas de la feria iniciaron ayer, hoy fue inaugurada formalmente por el delegado de la Profeco en Sonora, Javier Neblina Vega, quien junto al delegado de la Conducef y autoridades municipales, recorrieron los puestos establecidos en la feria. La feria estará hasta el próximo domingo 23 de agosto, con un horario de 8 de la mañana a 7 de la tarde. ¿Qué le parecen los precios? Pues, se me hicieron bien porque ahorita fui a otra tienda y estaba un poquito más caro. Me salía, por ejemplo, un pantano me salió más caro allá, como 30 pesos. Y aquí no, o sea, se me hicieron. Pero ya los había comprado ya. ¿Y la variedad de artículos? Pues bien, o sea, tiene bien. Pues los precios están bien, están accesibles, están, hay de, pues hay de todo, o sea, pero a mí se me hace bien. ¿Y ha ido a otras partes a consultar? Sí, he ido a otras partes. ¿Y la variedad de artículos? Ah, ya hay muchos, ¿eh? Muchos, tienen muchos surtidos. Pues sí, sí están buenos. Sí están buenos. No hay mucha diferencia, ¿no? Pero pues, algo, lo que sea es bueno. ¿Ya he comprado con otros lugares? Sí, ajá. ¿Y de la variedad? Ah, sí, estamos surtidos.